Paseando en un race el día Ramoncito, rumbo pa' la rusa, nunca ando solito, en la que perdona llega a saludar, ya todo el tiempo y cierro en la coche, ahora logramos pa' la semana. Buenos días. ¿Por qué? Sí, Dani. Qué guapo el vato. Ay, Dios. Está bien guapo este vato. No, pero el maliño. ¿Ahorita bien ha visto lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo está el maldillo? No, pero este va a ser con mi compa. Este vato está bien guapo. Mi paisano de La Palma y Ramoncito. Regúntele. ¿Venga Ramoncito? ¿Me tomo una foto con ustedes? Járate, pues járate. 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 Ramoncito, andas con pura gente de calidad. Oye Ramon, ¿y ese corte aerodinámico que te hicieron ahora? No me vayas a cagar la p***, pero si eso viene, lárgate a la p*** pa' atrás. ¿Te fijas cómo me trata? ¿Eh? ¿Hablan? No, no, yo le estoy diciendo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Vas a permitir que me trate así este hombre? ¿Te estoy hablando Ramon? ¿A quién? ¿Al Pérez? Ah, o sea, él me ofende y quiere que me chiquen. Y vamos, vamos. No, 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 Ramon. Espérate, espérate. Espérate, mejor, espérate. No, ¿para qué? No, ya no. Y vamos a para el chico. Ramon, Ramon, ¿estás seguro? Ay, ay. ¿Por qué eres así Ramon? Ramon, Ramon. Ay, qué p***. Es que p***, madre más fea. Oye, vengan c***ando la m***. Oye, Ramon, vengan c***ando la m***. O sea, pórtate bien, Deli. Pórtate bien, la m***. Y, píntate. ¿Otra vez? Te pega el balazo en la cabeza. No, en la cabeza. Vamos a la m***. ¡Vamos por el carro! No ¡Hombre loco! ¿Quién fue? ¿Por qué haces eso? No, yo no fui, oiga ¿Cómo? No Después es que me tratas bien mal Vamos, vamos Te fíjate Ramón, vamos Ramón, ¿por qué? Porque es mío Vamos, vamos Ramón No, no, vamos 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 ¡Vamos! 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 Toda la gente dice Yo Ramoncito de Pared en Boca Brava ¡No creo! Sí, ¿cómo? Oye, con Boca Brava ¿Qué es eso? ¿Deje el bigote entonces? ¡Déjate el bigote! ¡Déjate el bigote Ramón! ¡Nomás el bigote! ¡Déjate! No, no, porque me raspa ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando se besa! ¡Ay! ¡Guayate! Oye, ¿qué hiciste en el gimnasio ahora? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Pero brazo? ¿Qué hiciste? ¿Brazo, pierna, abdomen? ¿Qué hiciste? ¡Brazo y culo! ¿Viene toda la tribu linda? ¡Viene! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Pura desa con esto Ramón! ¡No! ¡Patina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡ Grundetes! Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué onda, Dile? ¿Qué onda, Dile? ¿Dile? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿De todo vas a comer? ¿Cómo le ves? Chilorio, ¿qué más? Chicharrón ¿Qué más? Quesito Hay comida, todo El segundo lado El de los peritos Es un mejor paladito Presénteme, ese es carron Dile, ¿desde dónde vienes? Dile, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vienes? San Diego ¿Dónde? San Diego San Diego San Diego San Diego San Diego Hay que ir para allá, Ramón ¿Qué se quiere? Este es la banda ¿Qué se quiere? Llévalo para allá, Ramón Llévalo, llévalo Llévalo, llévalo ¿Qué vas a pedir, Ramón? ¿Qué vas a pedir? Bueno ¿Qué vas a desayunar? Uno de este Chorizo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es usted? Chiloño ¿Qué más, Ramón? ¿Machaca? ¿Qué más para? ¿Ese es chicharrón, Ramón? ¿Y frijoles? ¿Y frijoles? Frijolitos ¿Quieres tortilla? ¿Te llevo tortilla? Tienes la harina ¿Tienes la harina? Vale pues, vamos a soltar ¿Estás comiendo y bailando? ¿Tienes la harina? Tienes la harina ¡Tienes la harina! ¡Vamos! ¿Se quiere subir el ramón? Sí ¿Se quiere subir? ¡Vamos! ¡Déjalo! 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 ¿Te hizo caso, Ramón? ¡No hice nada, papá! ¡Súbete, Ramón! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete! ¿Cómo hemos subido el caballo? ¡No creo! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¿Qué han subido otra vez yo? ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¡Mira! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra a ti! ¡Se quiebra despedida! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra rubbery! ¡Se quiebra, allá! fenérico ¡Se quiebra, ahí se quiebra! yo le voy a poner los caballos para sus puñalos y aquí estamos caballando ¿por qué no monta caballos? ¿que abra? ¿que se va a cerrar? ¿que abra su huido? ¿que abra su huido? ¿que abra su huido? el más fuerte, el más fuerte ¿que abra su huido? ¿que abra su huido? ¿que abra su huido? ¿que abra su huido? ¡Llevatelo! Llévate este bailar también porque no bailas ¡Vamos! ¡Vamos bailar con esto! ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pues sí, mejor ¡Qué tanto! vamos a montar la vieja del carro te juego una carrera vamos ¿Por qué es su máquina? ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro, por favor! ¡Pon de la verga! ¡Pon de la tope! ¡Pon de la tope! ¡Pon de la tope! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dimos chance por ganar, güey! ¿Para que no se agüite, Ramón? ¡Mira, Ramón, pues! ¡Pon de la caminos! ¡Ve a que llegas, Camil! ¡Lo vas a violar! ¡Este no lo violamos, ya! ¿Ya viste que va de lado, Ramón, la de la gente de atrás? ¿Eh? Va de lado, la gente de atrás y la de la gente de atrás. ¿Qué? ¡Mira el humadarón que va echando el pichicarro! ¡Fa! ¡Güey, puro aceite! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya caminó, Ramón! ¡Ya caminó! ¡Ya no acelera! ¡Ya no acelera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esa pedoera, Ramón? ¡No, pues te quedó todo el perro, güey! ¡No, fue payaso! ¿Eh? ¡Pon de la tope! ¡No, pues te quedó todo el perro, güey! ¡No! ¡Venga, vea! ¿Se le bajó? ¡Págale! ¡Ok! ¡Se le va a salir una de cajas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chico, diablo! ¡Trabajo, trae! ¡Ah, tú, cae tearon, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tirón en el carrillo! ¡Se le va a salir la, 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 la! ¡La defensa trasera, se va muriendo! ¡El culo es la verga! ¡El culo es la verga! ¡La pelas! ¡¿Por qué es el culo?! ¡¿O es el culo?! te amo te amo te amo no vuelen verga tu y esperes los vuelen la verga vende jubia jubia vende jubia jubia vende jubia jubia como suena la vete como suena como hace el carro como hace el carro como hace como? como? quien? tu el chorro de la vaga atropeó los plebes bienvenidos al tamarindo vende jubia vende jubia vende jubia vende jubia vende jubia vende jubia jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj las tortillas aquí la vamos a hacer hay que ayudar tiene que hacer las tortillas tú remontó a por los ingredientes y y tú cómo te miras ¡Sanudale, güey! ¡Dale un abrazo! ¡Vierga! ¡Sí, güey! ¡No lo pacho mucho! ¡Déjame irse a la verga, eh! ¿Por qué lo abrazaste y lo he hecho? ¡Ay, no sé qué es el hombre! ¡Ah, bueno! ¿Eh? ¿Pero vas a hacer o qué? ¡Sí, sí, sí! ¿Yo iré morcito? ¿Se la va a trapar? ¡No, ya me la lavemos, yo! ¡A esa verga! ¡Vamos a hacer esta pajarada! ¿Eh? ¿La más es tú, yo? ¿No? ¿No es justo? ¿Eh? ¿No es justo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Los dos juntos? ¿Qué siguen ustedes? Y yo era soy una verga para de tortillas, ¿eh? ¡Echime una verga para de tortillas! ¡Ahora para todo! ¡Ahora para todo! ¡Seguramente! ¡Ahí con los chavos! ¡Una vez! ¡Un cabanazo mío! ¡Un cabanazo mío! ¡Un cabanazo mío! ¡Mira, tenemos un curón! ¡Mira, elige, está aquí en la barra de tortillas! ¡Echime una vaca, mira! ¡Mira, la vaca, la vaca! ¡Mira, la vaca! ¡Mira, la vaca! ¡Mira, la vaca! ¡Mira, la vaca! ¿Cuál? ¡Una, una para mí! ¡Era! ¡Eres culero, verga! ¡Está bien! ¡Esto, papá! ¡Esto, papá, es para chidar! ¿Para qué? ¡Para chidar! ¿Para la chidar? ¡Para chidar, para chidar! ¿Para la chidar? ¡No, para chidar, pues! ¡Para la ansiedad! ¡Para chidar para la chidar! ¡Ah, sí, güey! ¿Y para el pedorro? ¿Eh? ¡Ella! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Para la sacarte! ¿Eh? ¡Para el culete! ¿Qué culé conmigo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? ¡Ella! ¡Ella! ¡Dile! ¿Para qué me haces? ¡Eh! ¡Dile! ¡No! ¿Lo quiere hoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dile que sí! ¡Vamos a chanterlo a la noche! ¡Eh! ¡Que no, Ramón! ¡Sí! ¡Que no, dice! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Dile que diga que sí! ¡Dile que sí! ¡Eh! ¡Que no, Ramón! ¡Dile que sí! ¡Eh! ¡No lo quiere! ¡Ya, Ramón! ¡El viejo guango! ¡Eh! ¡Ja! 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 ¿A quién le dijo? ¡Ja! ¿Pero a quién le dijo? ¡A guango! ¡Ja! ¿Por qué me dijiste guango, verra? ¡Ja! 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 ¿A ti qué decís? ¿Le vamos a dar una noche? ¡No! ¡Eh! ¡Dile! ¡Dile a la verra! ¡Se está poniendo muy! ¡Oh! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Dile! ¡Dile! ¡Díjate cuando te hablabas! ¡Eh! ¡Dile que hará que ir conmigo! ¡Dile! ¡Eh! ¡Que hará que ir conmigo! ¡Dile! ¡Ja! 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 ¡Ey! ¡Ya me ponemos los chorrones que vamos a caer! ¡Eh! ¡Los chorrones! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ey! ¡Pero te toca a ti aplastarla! ¡Este! ¡Este! ¡¿Tú vas a hacer las bolitas?! ¡¿Tú vas a hacer las bolitas?! ¡¿Aquí?! ¡Para qué?! ¡Tú vas a hacer las bolitas! ¡Levate la mano! ¡Aíste! ¡Levate la mano! ¡Aíste! ¡El otro hermano! ¡Este! ¡Tú vas a hacer las bolitas! ¡ias! ¡Ves, Pérez! ¡Tú vas a hacer las bolitas porque ya te has hecho vuelo! ¿Quién fue Ramón? ¿Quién fue Ramón? ¿Quién fue Ramón? ¿Tú no viste? No. Lávate la mano. ¿Qué es la tortilla? ¡Ay! ¡Pierna más a la verga! ¿No hay tabón? ¿Qué es? ¿Eh? Es el otro culo. ¿Qué es el otro culo? ¿Qué estás haciendo, Ramos? Estoy viendo, ¿qué estás haciendo? Te agarra mucho a eso. ¡Apúrate! La otra. Mete las manos, las dos manos, mételas adentro. Ahí, dale. Las dos, las dos. Las dos, mételas, para que te quite todo el jabón. Listo. Mira, ¿qué es? A ver, chifita. ¡Llovió! ¿Tiene que ser con él o no? Que se va a hacer culiarnos. ¿Quiere de culiarnos? ¡No! ¿Pero cuáles? ¿Aquí? A ver una bolita. A ver, lo guardamos. Hace una bolita, hace una bolita. Hace una bolita, pues. Más o menos una bolita. Pero más chiquilla, ¿no? Acuérdate que la vas a aplastar y se va a hacer bien grandota. Así. Mira. Fíjate. Fíjate lo que habrá. Mira, mira, mira. Mira, ve la cagarrera. Mira, ve la bolita que va a hacer. Mira. Mira, ve la cagarrera. Mira, ve la cagarrera. ¿Eh? ¿Tú cuáles? Venga. ¿Qué chupo bien? Mira. No, mira. Mira. Mira, así tiene que caer, Ramón. Mira. Mira. Esa la vas a descubrir. ¿Eh? Ahora te toca a ti. Te toca a ti. Ahora te toca a ti. ¿Me da el peño? No, no, no. Con ese que tienes. Te veo la bolita. ¿Verdad la bolita? Mira. Ahora tú por ahí. Échala, Ramón. Échala. ¿Viste? No. Así. Yo te la voy a poner acá de mano. ¿Ya para quemarlo? No. Para quemarlo. Así. Así. Y ahorita la vas a echar ahí. Ay, chula. Ahí está tu madre. Aquí ponla. Échala aquí con cuidado. Esto así. Con cuidado. No te la quemar. Acuércala. Pero si vas aquí. Ahora pon tu bolita ahí. Pon tu bolita. A ver. Tú aquí. 10 puestas. Espera. Espera. Ahí está. Aplástele tú. Aplástele. Aplástele. Eso. Ahora sí. Ábrela. Aplástele. Y despegale. 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 A tortillero. No. Así sabe. Y agárralo. Eso. Eso. Eso, viejo. Si, la hace viejo Ya no, si Agarra la bolita, agarra la bolita Por atrás, güey Vámonos Ay, que machinguelo, Ramón Ay, vamos a comer bien rico ¿A quién le estoy diciendo? Dile, dile, dale Dale Dale, dale, dale Dale, Ramón, dale, Ramón Dale, Ramón Fuerzala, fuerza a la tóxica Fuerza a la tóxica Fuerza a la tóxica que las haga Tú, por favor, Ramón, yo no sé A mí, por favor, Ramón A mí, por favor, vamos a hacer Yo no sé, Ramón Si sabes ¿Y cómo, Julián, si sabe? ¿Eh? Julián, yo no sabes Dile, que se va a hacer Se va a hacer Quítelo, por favor ¿Eh? Madreta Ay, Dios Ya, güey, quítelo, pusea, yo, güey ¿Eh? Quítelo, pusea, yo No, güey, madre, calabando Échale, échale, échale Échale, jálale, 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 Ramón Fuerte No, así como me hiciste a mí Con las dos manos Con las dos manos, Ramón ¿Lo puedes, güey? Con las dos manos, güey Con las dos manos, como me hiciste a mí Con las dos manos Una acá y otra acá De las dos manos Al revés Y la otra mano metela acá No Así Y la otra mano metela ahí Y jálale fuerte Fuerte, Ramón Ay, güey, me arranca la mano, güey No, no, no Puse un cuchillo, por favor Arranca la mano, güey Arranca la mano en casa ¿Estás seguro, compa, que se va a dejar? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú, güey? Güey ¿Ese cuchillo qué? No, ¿qué le haces? No, me da miedo No, me da miedo No, 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 no El fin culona ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale, madre! ¡Ya! Mira Oh, con el etóxico Que las haga la mujer mejor No, no, no ¿Qué sabes? ¿Qué haces? 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 ¿Me haces cruda? Sí, es cruda ¿Sí? ¿Cómo para comértela sí puede? ¿Eh? ¿Cómo para comértela sí puede? ¿Qué? ¿Para comértela no puede? No, no ¿Por qué no puedo? ¿Para comértela no puede? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Ya está viejito Ramón Ya no puede Está viejito ¿Por qué no puedes tú? Pregúntale por qué no estoy cubriando ¿Por qué no puedes? Ya está viejito ¡Ay! ¿Qué es viejito? Estoy impuniendo la venda No, Ramón No, Ramón No, Ramón No, Ramón No, dile que no me falta el respeto No, dile No, de verga Oye, yo te voy a ver Ramón, pero ni te dijo que le echó Ni nada Para que tú dejes en tu casa No, salió bien bonita Mira ¿Te gustó esa tortilla? Muy bien ¿Eh? Sí Mira que te gustaba Mira que te gustaba Mira que te gustaba Mira, se el bol otra vez lo quieres Al abuelito otra vez Sácame ya la bolita Al abuelito otra vez, Ramón Al abuelito otra vez, Ramón Al abuelito Al abuelito otra vez, Ramón Al abuelito, vamos a hacer el nuevo El nuevo ¿Cómo lo vas a poner arriba de ese pendejo? Mira, al abuelito otra vez Al abuelito otra vez Al abuelito Buena chingada Así va Así, mira ¿Eh? Así Enseña este güey ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Sí te gustaba la tortilla? Sí Ah, bueno ¿Para qué hagas allá en Culiacán, Ramón? En tu casa No, no hace Bien, bien Eso, ya A ver, a ver qué tan güey eres Mira, qué bonita salió Mira, foto Mira Salí una emboleta Con cuidado, Ramón No te vas a voltear Más 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 No, no No, no Que toma Esto, que toma No, no, no Vamos No, no No, no Venga Tengo que ir a ver Cárdeno Cárdeno Ya le agarró el tacto Para echarle Oye nomás Oye no La otra me la haga la torcen Torcen a No a Culiacón de la noche Uy Ramón que no, Ramón dice que no No se le toco No, que ya está listo ¡Vállate! ¿Cómo estuvo? Hombre, llegó Ramón Ya que las otras están juntas Están pegaditas Llega Ramón y hace el pantalón Y hace el pantalón Y hace el baño Y hace el baño Y hace el baño Y cuando termina ¡Ay mamacita linda! ¡Qué pavor, amor! Como que se le salió algo Algo nos echó en la comida Este echó el bocabraba, Ramón ¿Qué sería? Le echó el perico ahí Ah, o sea que el perico está hecho Llega Ramón Así así entonces Era como Pelea de Root Wailer ¡Wailer ya! ¡Wailer ya! ¡Wailer ya! ¡Muy a mí, ay! No señorito Pero estoy en el borde Y tú qué haces Gracias.